¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar acerca del uso indebido de los recursos de la República. De eso hablamos hoy en República. Todo el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan el doctor Álvaro Artiga, él es catedrático de la Universidad José Simeón Cañas UCA. También nos acompaña Marvin Umaña, él es antropólogo cultural y también catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Y también nos acompaña don Juan Ramón Medrano, ex comandante del FMLN y ahora analista político. Caballeros, bienvenidos a República. Bueno, esta semana ha sido bastante movida y de repente se ha hecho evidente lo que todos intuimos, el mal uso de los recursos del Estado. Quiero que pongamos en pantalla uno de los tuits que emitió David Reyes, el diputado de Arena, diciendo que la noticia de que su hermana había utilizado un vehículo era completamente falsa. Ese es el vehículo que nosotros vemos en pantalla, es el vehículo que habría sido suspendido o, perdón, detenido en la frontera de Nicaragua. Bueno, comencemos entonces con usted, doctor Artiga. ¿Existe realmente una confusión o ya es una práctica viciada de mezclar o de hacer los intereses públicos privados? Es decir, se supone que todas estas herramientas que tienen los diputados o los funcionarios, ya sean pick-ups, ya sean buses, ya sean asesores, deberían ser utilizados en la persecución del interés público en este país. Como usted lo acaba de decir, deberían. Si estamos partiendo de un supuesto que es el de la separación de dos esferas, la esfera pública y la privada. De tal manera que podemos hacer esa distinción entre lo que es de interés público y lo que es de interés privado. Lo que ocurre en el país nos puede servir para evaluar hasta dónde existe esa separación, no sólo entre los políticos, entre los funcionarios, sino en general en la sociedad. Porque a mí me late que aquí estamos ante un fenómeno en donde no se ha desarrollado todavía, es parte de, yo diría, del subdesarrollo nuestro, la no separación de las dos esferas, de tal manera que quienes se mueven en la esfera pública consideran como una extensión de sus bienes privados a aquello que en realidad es un bien público, algo que está para el uso de la colectividad, para el interés de todos. Yo creo que esto lo tienen y lo vemos porque están puestos en la vitrina, digamos, los funcionarios, los gobernantes, y no solamente los actuales, sino que esto podemos ir hasta atrás, podríamos llegar ciertamente hasta la colonia por lo menos. Aquí hay un patrón cultural que podríamos llamar de patrimonialismo, considerar como parte del patrimonio privado, del que está en la función pública, lo que son recursos de la sociedad, lo que pertenecen a todos. Y de ahí viene entonces que funcionarios van, funcionarios vienen de todos los colores y sabores y cometen prácticamente las mismas prácticas. Estamos, yo diría, ante una práctica cultural bien metida en la sociedad salvadoreña. Y no solo eso, sino que además, aunque cuando está en la escena pública, en la vitrina, es condenado, es visto de mala manera, creo que culturalmente es una conducta que tiene aprobación social. Hay aquello de, si uno llega a un puesto público, debe de aprovecharse, debe de aprovechar la situación, debe de componerse, es la palabra, debe de ayudar a sus familiares, debe de ayudar a sus amigos. Y el que no lo hace es un tonto, es un mal amigo, es un mal familiar. Entonces, yo creo que este es un tema, sin querer exculpar o excusar a quienes cometen estas acciones, creo que es un tema que requiere de la acción, yo diría, de los agentes de socialización en la base. Pero es un tema de socialización en la familia, es un tema de socialización en las iglesias, y es un tema de socialización en la escuela. Yo creo que lo que vemos ahora, por supuesto es condenable, no se valen justificaciones de ningún tipo, ya sea lo que comete un diputado o la hermana de un diputado, o lo que comete una directiva de la Asamblea Legislativa. No es un tema de si es uno de cada uno, los medios lo están jugando, están sacando casos, sino es un tema de corrupción, claramente. Y por eso no debe ser tolerado y hay que tomar medidas para acabar con esto. Antes de ir cortigo, Marvin, quiero que pongamos en pantalla también, porque la reacción no se hizo esperar, la presidenta Lorena Peña también reaccionó a través de su cuenta oficial del Twitter. Ella básicamente da una explicación de cómo ella se dio por notificada, aparentemente fueron las autoridades de inmigración las que intuyó habrían notificado a la Cancillería de Nicaragua, que se comunica con la Cancillería de El Salvador, que se comunica con ella e inmediatamente da la orden de que este auto tiene que ser regresado a El Salvador. Entonces, ante esto, el diputado David Reyes no le queda más que disculparse. Hemos pedido también las disculpas en cámara, ante teleprensa no ha querido hablar frente a cámara, por lo menos simplemente se quedó en un comunicado de prensa a través de su cuenta oficial de Twitter, intuyo que es más fácil hacerlo de esta manera que dar la cara directamente. Lo que vemos es que el diputado Reyes, tú sabes, ha tenido buena prensa, después de ser, digamos, tratado muy bien, tanto por ser un símbolo, tanto por la cuestión del atletón como por la cuestión, digamos, de los deportes, hoy le toca enfrentar la otra parte, la de rendir cuentas y con unánima adversión de la población que ha obligado a que dos medios de comunicación pongan en sus maderas, en sus noticias, lo del fondo circulante de la Asamblea Legislativa y también lo de una pérdida de armas, como para poder igualar, digamos, las situaciones de corrupción, de que tanto derecha como izquierda y gobierno son iguales y poder diluir el caso, que se conoce como la caja china. Lo que habría que preguntarse es cómo hemos llegado hasta aquí, es una vieja discusión sobre esto, si la diferencia entre el Estado y una banda de ladrones, cuál es la diferencia, ¿no?, y la percepción que puede tenerse en la población en estos momentos es que de repente tenemos una banda de encorbatados dirigiendo el país y eso en la medida que, digamos, que los funcionarios sean menos transparentes y que el país sea menos democrático, va a permitir que haya más opacidad en el manejo, digamos, de la cosa pública. Es correcto que haya emitido un comunicado, pero tampoco no se termina ahí la cosa, él debería de salir y aclarar. Es más, su hermana debería también, a través de su Facebook, pedir disculpas como mínimo, porque es la hermana la que lo ha metido en este problema. Entonces, y hay una frase que utiliza en su obra El asco, Horacio Castellanos Moya, que ejemplifica muy bien la actitud del diputado con su hermana, ¿no?, y es ese término de clase mediero, que es el hecho de, bueno, mira, pues, vos no vas a usar el carro hoy, entonces yo me lo llevo, ¿no? Entonces, ¿y qué? Nadie se va a enterar, ¿no? Y la negación, ¿verdad?, o la tergiversación de términos que se dijo, miren, has sido detenida, no, jamás fue detenida, se ha confiscado el vehículo, no, es que jamás ha sido confiscado, es una manera de jugar, digamos, con la inteligencia de la gente. Y la crueldad con que se ha tratado, digamos, ¿no?, que es otra cosa que llama la atención, que la población ha reaccionado en contra del diputado Reyes, incluso haciendo alusiones personales, es porque la gente de a pie, la gente que cobra su salario, la gente que anda en autobús, incluso la gente que no pudo salir de vacaciones, cuando ve de que hay una élite, ¿verdad?, que se beneficia de las cosas del Estado y que parece ser que ese es el patrón, como decía aquí Álvaro, que es el patrón, que no hay otra forma de ser así, que es esa, pues entonces está ya en una indignación porque hay una especie de impotencia frente a ese poder, de que no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, no se dan cuenta ambos partidos, el bipartidismo no se da cuenta, pero nos está llevando lentamente a la población a que se decepcione rotundamente de este sistema y busque quizás otras opciones políticas, otra salida, porque no le está dando, no se ve que ellos quieran realmente reformar el sistema electoral. Entonces, creo que el perdón pedido por el diputado es bueno, llega tarde, pero hace falta más, porque lo hemos visto a él en toda su trayectoria política, por ejemplo, ha asediado el CITRAM, ha sido duro con la ministra de Trabajo al acusarla de mentirosa, y él viene de la juventud republicana nacionalista, él ha hablado de ser cambio político, no un simple relevo político, sino un cambio político, y entonces lo que uno se pregunta es cómo de repente se corrompe, el caso de corrupción de él es favoritismo, un grupo de personas que tiene recursos del Estado y que se los intercambia. Entonces, él no es, por supuesto, el único, no es el primero y no ser el último que haga estos abusos con los recursos del Estado. Tiene mucho que ver también cómo se estructura el poder en la Asamblea Legislativa. La Junta Directiva de la Asamblea, los representantes de los partidos son los que deciden quién viaja, si te autorizan viáticos, si te contratan allegados, familiares o correligionarios en la Asamblea Legislativa, los suplentes, las asignaciones de los suplentes. Entonces, la Junta Directiva se ha ido a lo largo, cuando tú la ves, como que es el lugar para realizar componendas o favoritismo internos dentro de los partidos, para quedar bien y conseguir lealtades pasajeras, obviamente. Ahora, en este punto, don Juan Ramón, ¿no cree usted que ARENA debería haberse expresado de manera, digamos, más firme y tal vez más alta y decir, vamos a ser congruentes con nuestro discurso de petición de honestidad y de transparencia y tal vez haberse expresado en términos más severos en torno a este caso? Sí, por lo menos haber reprendido al diputado Reyes, creo que sí, hubiera sido una buena salida política. De hecho, yo coincido con Marvin, que es una buena actitud de David Reyes el haber pedido perdón. Y, bueno, esperaría que le sirva de elección, no solo a él, sino que a todos los políticos, para que sepan que los políticos están sentados en el banquillo de los acusados y que los medios de comunicación y la población tenemos como piñata a los políticos. O sea que es fácil realmente, como pegarle un bolo, como dicen los salvadoreños, sacarle clavos, entre comillas, a los políticos porque tienen un montón de errores. Lo que pasa es que esta es una actuación o actitud realmente cultural de todos los salvadoreños, o sea, no solamente de los políticos. Y hay un hecho que los medios casi no destacan y que cuando sale a la luz, incluso la ANEP salió diciendo eso va en contra del buen hombre de los empresarios y el hecho de que hay una evasión y ilusión de más de mil millones al año, según los estudios. Y eso pareciera que no es robo o que no es una actitud delincuencial terrible, pues porque están privando a El Salvador del desarrollo del futuro, al igual que los políticos que también malversan el dinero. Al igual que todos los salvadoreños que respetamos las señales de tránsito o los maleros que respetan incluso la vida de los salvadoreños. Entonces hay una problemática nacional que efectivamente, bueno, no sé cómo la vamos a resolver, pero por lo menos señalando los errores vamos a tratar de evitar que esto se siga dando y ojalá, como digo, que se aprenda la elección por parte de los políticos, ya que primero no le afecta nada más a Virreyes y a Arena. Este hecho le afecta a todos los diputados y le afecta a todas las clases políticas, porque la gente generaliza. Entonces, obviamente a la medida en que nos acerquemos a las elecciones, estos hechos van a ser mucho más continuos, más constantes, a menos que se cuiden y no cometan estos errores. Pero de todas maneras, creo que lo importante, la reelección más importante es, qué bueno que se están denunciando este tipo de cosas, ojalá que no se sigan cometiendo y ya la clase política sabe de que tanto por los medios de comunicación como por la población, por el hecho de que existan las redes sociales y los teléfonos inteligentes que le toman la foto inmediatamente, se sabe lo que está pasando, que es lo que le acaba de pasar a David y a su hermana, como también por el hecho de que la sala de la Constitucional, los medios de comunicación, los ciudadanos, todos estamos pendientes de lo que se hace. Insisto, ojalá que esto sirva de elección para que no se siga dando y no solamente sirva de reflexión para estos hechos, sino que la reflexión mayor todavía. ¿Qué está haciendo más la Asamblea Legislativa? ¿Qué están haciendo más los políticos? Los tres órganos del Estado y que deben de corregir en cuanto a el uso de los fondos, el uso de los bienes del Estado que no son para uso particular, respeto a la ley, etc. Creo que esa es la reflexión más importante. Ok, con eso ya nos vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando del uso cuestionable de los recursos del Estado. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Antes de ir con ustedes, quiero que veamos también en pantalla, esta es una publicación del periódico El Diario del Mundo. En esta se detallan algunas de las facturas que se le dieron a la presidenta Lorena Peña por algunos gastos que ella habría tenido. La presidenta y también la diputada del FMLN habría gastado 51 mil 385,59 centavos del fondo circulante en un año. Hay facturas de pago en restaurantes por 5 mil 850, 2 mil 320 en arreglos florares. El manual del Ministerio, hay que decirlo, del Ministerio de Hacienda, dice que el fondo circulante avala pagos de carácter urgente y relacionados con honorarios, viáticos, impuestos, tasas y también en activos. Marvin, quisiera ir contigo. Es decir, esto de repente es legal, se puede hacer, es decir, pero ¿cómo le dices o le explicas esto a la gente, la gente que de repente tiene que comer con tres dólares o menos? Bueno, hay que decir algo. Es importante la información que El Mundo ha publicado en este sentido. Casi todos los gastos en bienes y servicios y todo lo que se ha comprado está dentro, digamos, del parámetro normal que todas las instituciones hacen. Desde una alcaldía de un pueblo que tiene que comprar adornos para las fiestas patronales hasta la presidencia de la Asamblea Legislativa. Lo que sí llama la atención de esa revelación del diario El Mundo es, por ejemplo, que ha salido del fondo circulante dinero para algunas ONGs, ¿verdad? Y eso sí ya deja en entredicho, por ejemplo, el papel de esas ONGs que están, el diario El Mundo las enumera y son diferentes ONGs que están dentro de la intención de crear incidencia en la sociedad desde diferentes, digamos, labores que ellos realizan y que cuando tú ves que reciben discrecionalmente del fondo circulante de la Asamblea Legislativa, cuando la presidenta pertenece a un partido político específico y que después ellos hacen una labor de incidencia en la sociedad pública manejando un discurso que pueda identificarse como a favor del gobierno, pues entonces estas organizaciones quedan entredicho. Porque el fondo circulante no es para eso, por ejemplo, ¿no? Ahora, y si revisáramos, por ejemplo, cómo se manejan los fondos de la partida secreta, si pudiéramos tener acceso a eso de la presidencia de la República, que allí me imagino el presidente se viste, come, la familia vive de todo eso, ¿no? Hasta el Estado le daba una residencia presidencial, que eso implicaba darle de comer a toda la familia, ¿no? Durante el periodo que es presidente. Y si revisáramos cómo gasta el dinero la Corte Suprema de Justicia, ¿qué podríamos encontrar ahí? ¿A dónde comen? ¿A dónde desayunan? ¿Le pagan los trajes a los magistrados? ¿Verdad? O ¿qué pensión se llevan los magistrados cuando se van, por ejemplo? ¿Se llevan una indemnización? ¿De cuánto es? Entonces, es decir, todas esas cosas podríamos, y bueno, destapar esa caja de Pandora. Ahora, hay una tradición en el mundo antiguo, ¿no? Los griegos les preocupaban dos cosas de sus funcionarios, y era que se prostituyeran y se corrompieran. Y para eso, decía, había que darles el Estado todo, ¿verdad? En este caso, se asocia con el salario, ya en la vida actual. Un buen funcionario, de acuerdo a sus responsabilidades, debe de estar bien pagado. Totalmente de acuerdo. Sus responsabilidades y sus capacidades. Lo que sucede es que la gente no ve que el Estado le proporcione en El Salvador todo lo que supuestamente debe de proporcionarle. Hay una serie de deficiencias, y nos topamos con una serie de problemas dentro del aparato estatal que, claro, la gente se molesta porque un funcionario gane, por ejemplo, 10 mil dólares. Y ahí también nos topamos con otro problema. ¿Cómo es posible que funcionarios que dependan del presidente de la República ganen más que el presidente de la República? ¿O que asesores en la Asamblea Legislativa ganen más de lo que es el salario nominal de un diputado? Entonces, si el asesor va a ganar más que el diputado, pues entonces mejor elijamos al asesor de diputado y no tengamos asesores, ¿no? Entonces, digamos que hay una discrecionalidad, ¿verdad? Digamos, en el manejo de esto, que es bueno que se haga público. La presidenta de la Asamblea ha hecho público, digamos, ¿verdad? Las facturas sí tendrá que justificar, por ejemplo, por qué sale del fondo circulante donaciones a organizaciones no gubernamentales. Porque eso es ya otra corrupción, favoritismo. Yo tengo un fondo circulante y si Juan Ramón tiene una ONG y yo le puedo dar a Juan Ramón mil dólares, que son las donaciones que ha hecho a estas ONG del fondo circulante, entonces va a ser bien difícil que Juan Ramón después hable mal de mí, de mi persona, no tanto del partido. Entonces, eso es una compra de voluntades que se hace con dinero estatal. ¿Sólo lo ha hecho Lorena Peña? Por supuesto que no. Lo hace un montón de gente. Entonces, en ese sentido, es bueno que se vaya divulgando. Lo interesante de esto es que las redes sociales, como lo decían los magistrados de la sala de lo constitucional, al referirse a que el pueblo, de forma creativa, está dándole continuidad al trabajo que ellos hacen, las redes sociales desempeñan un papel importante para denunciar y dejar en evidencia. Y ahí es donde se demuestra más que los políticos están totalmente desconectados de la población. No saben el poder que tienen las redes sociales, ni lo expuesto que están ellos hoy a las redes sociales para dejarlos en evidencia de que no hay coherencia entre discurso y el accionar, entre cuando el que comete el error es uno de mi partido y que cuando lo comete es el del otro partido. Entonces, hay intensidades, ¿verdad? Si es el mío, lo reprendo en voz baja o en privado. Pero si es el otro, alzo la voz y grito y me rasgo las vestiduras. Esa es una cosa que las redes sociales están dejando en evidencia en el bipartidismo, que los dos son iguales y que los dos no asumen sus responsabilidades, ni, digamos, en una democracia civilizada, desarrollada, el diputado Reyes tendría que renunciar a su curul, tendría que hacerlo, porque ha cometido un acto de corrupción que se llama favoritismo. Aquí no va a pasar de una amonestación que de seguro le hagan en privado a la Junta Directiva y eso se va a olvidar, a esperar el siguiente escándalo de la siguiente semana. Bueno, doctor, antes de ir con usted, porque me llamaba la atención una de las ideas, y quisiera retomarla, de las ideas de Marvin, es el hecho de que cuando es de mi partido, probablemente rependo en privado o muy moderadamente, pero cuando es el otro, lo digo así muy abiertamente. El secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, dijo que iban a brindar toda la ayuda posible para que se aclarara este caso. No hemos visto esa misma diligencia cuando se trata de aclarar quién era la persona que iba en la caravana presidencial que mató a un pobre motociclista en la carretera a la Libertad. Sumémosle a eso estas declaraciones de la diputada Jacqueline Rivera y también del diputado Guillermo Mata, del FMLN, cuando se trataba de lo que se hablaba de los gastos de doña Lorena Peña. Escuchemos. La presidenta, por reglamento, ella maneja ciertas cantidades de dinero como lo hacen ciertos, digamos, funcionarios de gobierno. Entonces, yo de eso no le podría contestar la pregunta porque no tengo acceso a esa información. Yo lamento y quisiera no pensar que la publicación de esta noticia vaya con ese propósito de emparejar. Como han tocado a un diputado de Arena que ha hecho uso discrecional de los vehículos para vacacionar, entonces, para que nadie salga libre de pecados, le vamos a emparejar la noticia, entonces aquí también le vamos a sacar o intentar sacar trapos al sol a otra persona. Lamento, insisto, que se presta para ese tipo de interpretación. Bueno, son justificaciones, finalmente, de actos que no son correctos. No, digamos, si se remite que en el reglamento dice tal cosa, lo que hay que hacer entonces es cambiar ese reglamento y no decir de que, bueno, como ahí está, entonces sigámoslo haciendo. No lo ha dicho así el diputado, pero si no se cuestiona el reglamento, o sea, si se justifica diciendo que en el reglamento está la posibilidad, pues entonces eso es lo que habría que cambiar, el reglamento. Y tampoco vale decir que, bueno, este es como un juego de para que nadie salga libre de pecado, y todos estén en la balanza. ¿Qué tiene si los medios de comunicación tienen ese afán, digamos, de jugar a la política? Si el punto es si lo que comete un diputado o lo que comete la presidenta es correcto o no. O sea, los medios, y si tienen una agenda política lo van a aprovechar, es parte de la política. El tema más bien es si el funcionario actúa correctamente. Y yo aquí quisiera un poco disentir con los colegas sobre lo que yo veo muy optimista, de que, bueno, sí, está bien que haya perdido perdón, esto puede servir de elección, porque yo más me pregunto, bueno, y ante esto, ¿qué hace la Corte de Cuentas? Bueno, ¿qué hace el Tribunal de Ética? Está acéfala la Corte de Cuentas. No, pero, vaya, está acéfala, pero eso es para justificar, porque nos vamos a quedar en este caso, pero si la Corte, digamos, esto es lo que tiene que estar viendo de manera normal, auditar el uso de los recursos públicos, el Tribunal de Ética, ¿verdad?, y la misma Fiscalía, es decir, que lo reprendan en privado, que pidan perdón, no es suficiente, es que ahí es donde digo yo que no entendemos cabalmente qué es lo que han hecho estos con el dinero público, con los recursos públicos, si casi podríamos decir de que eso es sagrado, ¿verdad?, de tal manera que merece respeto, pero no justificar y decir, bueno, porque, claro, se puede pedir perdón y no pasa nada, justamente ese es el problema, que no pasa nada, con las redes sociales, que están muy creativos, que le están a los seguimientos, pero no pasa nada, llevamos años y años con este tipo de políticos y no pasa nada, entonces no es para estar optimista, lo que debemos tratar, pienso yo, es que, ok, ya la gente puede ser cansada, ya no cree, justificaciones van, las justificaciones vienen, pero tiene una oportunidad en 2018, si quieren quitar a todos estos diputados que les están mostrando este tipo de comportamiento, eso es lo que la gente debería de utilizar, ese recurso que tiene, de votar por el rostro de la persona y grabarse los rostros de todos estos que están saliendo mencionados, e introducir un cambio, y si es posible cambiarlos a todos, y como dicen en otros lugares, bueno, tal vez llegan otros, pero por lo menos van a ser otros, no van a ser los mismos, entonces yo creo que aquí tenemos mucho de qué hablar, pero no valen las justificaciones, repito, lo que debería de ver es acción sancionadora de parte de las instituciones, porque ya se mencionó también, y yo decía al principio, es que esto está regado en la sociedad, en la Corte Suprema de Justicia, como en la Asamblea, ya ha salido esto, de que los empleados tienen seguros privados, pagados con fondos públicos. Según el Ministro de Hacienda son 50 millones de dólares en seguros privados. Pero, entonces, ¿qué? Y todos esos empleados públicos que se han inscrito a esos seguros privados no están condenando nada, por eso digo yo, los políticos porque están en la vitrina, pero es que aquí es el aprovecharse de la situación, y lo que hay que ver más bien es qué hace que la gente utilice los recursos públicos para resolver sus problemas privados, porque a lo mejor el problema está en otro lado, no está en la política. A lo mejor el problema está en que no hay formas lícitas de obtener un ingreso para tener una vida digna, y se recurre al narcotráfico, se recurre a irse para Estados Unidos y trabajar allá, se recurre a la corrupción, porque no hay medios lícitos para obtener ingresos que le permitan a uno llevar una vida digna. Yo creo que ahí está el problema, no está en el lado de la política. No estoy diciendo que los políticos no estén cometiendo errores y barrabasadas, pero no nos quedemos viendo, digamos, la superficie, porque entonces no vamos a atacar la raíz de los problemas. Don Juan Rabón. Bueno, primero decir que yo creo que ya que él tiene razón, obviamente sí hay una intención de empatar el partido. Además, también el Frente de Hecho y tiene razón de que hay un montón de medios de comunicación, a veces los más importantes, que también tienen cierta inclinación ideológica y coinciden más con la derecha y con la izquierda y van a atacar más al frente. Pero entonces, ¿para qué cometen los errores? Pues para que se ponen de pecho. Sí, porque, tal y como dijeron los diputados, es legal, pero no es legítimo, no es correcto. Bueno, entonces, yo creo que para hablar, como estamos hablando de la Asamblea, creo que la Presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, a quien conozco y conocí durante la guerra y sé que es una mujer que tiene, bueno, conciencia de la necesidad de cambiar las cosas que están equivocadas y sensibilidad social, yo creo que podía seguir los pasos, por ejemplo, que de una cosa que hizo que, la hizo que pasara la historia a la expresidenta de la Asamblea, que, bueno, que descanse en paz la señora Gloria Salguero-Durosa, quitó la partida secreta de la Asamblea Legislativa. Fue un hecho importantísimo. Obviamente, todo el día era, lo que pasa es que doña Lore tiene pisto, entonces no necesita de las ayuditas económicas. Porque doña Lore es que al eliminar la partida secreta nacería el hombre del maletín negro, eso es lo que no se veía. Sí, pero independientemente de eso, la actitud fue correcta y fue criticada en su mismo partido. Yo creo que, insisto, en este caso, ahí hay en el FMLN un montón de gente que piensa que yo creo que no ha perdido el espíritu revolucionario, que pueden tener una actitud correcta. No solamente está Alejardo, que es el secretario general del partido, sino que también está Norma Guevara, que es la jefa de la fracción, y está, por supuesto, Lorena Peña, que es la presidenta de la Asamblea Legislativa, yo creo que deberían de reunirse y hacer algo que, primero, que esté acorde a su conciencia, que lo haga sentirse bien, pero hasta que les va a ayudar políticamente, hombre, que sean en ese sentido más prácticos, que hagan cambios en la Asamblea Legislativa, que actúen de diferente manera. No es justificable decir, es que esto así se ha hecho siempre, y van a seguir haciendo lo mismo que criticaron o que criticamos cuando estábamos en el FMLN, y más todavía cuando estábamos haciendo la guerra, precisamente para cambiar las instituciones del Estado. Entonces, yo creo que sí, si alguien tiene responsabilidad, precisamente para actuar de diferente manera, son mis excompañeros del FMLN, porque pueden y deben de hacerlo, por razones personales, por razones de que es lo correcto, por razones de que lucharon por eso y un montón de gente murió, y por razones políticas, incluso por razones hasta electorales. Es inteligente que lo hagan. Ok, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa, regresamos y seguimos hablando acerca de transparencia y honestidad en el ejercicio público. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, dice una vieja frase, el que el poder absoluto corrompe absolutamente. Está claro que los diputados, los funcionarios en este país no tienen poder absoluto, pero sí han tenido un poder y una autoridad que no había sido chequeada ni supervisada. Ayer me preguntaba un colega de aquí de la estación si yo creía que este país iba hacia adelante, en vista de todo esto que se ha destapado. Yo le decía, de repente el hecho que se destape es un avance, porque de repente esto siempre se ha hecho, como decía el doctor desde la colonia. Entonces la pregunta es, Marvin, ¿tú crees que a pesar de todos estos hechos, digamos, por lo menos ilegítimos, algunos de abierta corrupción, el país va mejorando? Es decir, vamos avanzando y presionando a los políticos para que ellos mismos creen leyes que les ayuden a ellos mismos a ser controlados, tal como se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública. Yo, Álvaro, yo no es que esté optimista lo que sucedió. Yo estaría de acuerdo que el diputado Reyes renunciara ante esto, digamos, como una medida ejemplarizante, teniendo en cuenta su discurso, que ha sido bastante radical con los adversarios políticos en relación a la mentira y a la corrupción específicamente. Pero yo lo que veo es una resistencia de la clase política a ceder poder. Eso es lo que hay en la Asamblea Legislativa. Y si tú te fijas, se han atrincherado contra la sala de lo constitucional. Entonces, que creen que les quiere dar golpe de Estado suave. Entonces, cuando realmente, por ejemplo, el caso de los diputados suplentes, es una, digamos, resistencia de ellos a que cuando se eligieron los diputados propietarios por voto, por rostro y por nombre, haber ampliado la reforma electoral e incluir a los suplentes. Lo que ha dicho un magistrado de la sala de lo constitucional parece correcto. Es que no pueden decir que son diputados electos los que no han sido electos, porque no hemos votado por ellos. Y no pueden negar ellos, por ejemplo, que han tenido un manejo arbitrario discrecional en quien de los suplentes ejercen las propietarias. Por ejemplo, hay una cosa que no sabemos. Menardo González no va a trabajar. Ahora bien, ¿se le descuenta a él el salario? Se le paga completamente. Ahora, pero el suplente sí siempre está. Entonces, al suplente se le pagan siempre las plenarias. Entonces, ¿estamos pagando dos salarios ahí? ¿O le descuentan al secretario general del partido de gobierno? ¿Habrá alguien que tiene ese valor civil de descontarle el salario al secretario general del FMLN que no llega a trabajar? No lo sabemos, no lo dicen. Entonces, podemos asumir de que pagamos dos salarios ahí de diputado. Al que no llega, porque es intogable, y al suplente que siempre lo sustituye. Entonces, esta situación, hay ahí lo que vemos es una resistencia de la clase política a querer cambiar. Y ARENA, que está planteando en pleno proceso electoral interno, un cambio de discurso, que quiere subir en las encuestas, que a pesar de todo lo dan abajo del FMLN, David Reyes viene y arrastra al partido ARENA, que debe de estar hablando de sus elecciones internas, tenemos a la población hablando del problema de David Reyes. O sea, que David Reyes, no sé si le han dicho, pero se ha llevado ARENA de encuentro también. Pero antes querían hablar del alcalde de Lopango y del diputado Mason. Eso va a salir también a luz pública ahorita, como el caso de la operación Haki y todo lo que pasa. Exactamente. Entonces, ARENA no entiende que el cambio de discurso tiene también que ser coherente. Lo que están haciendo los precandidatos internos es obviando el tema. Y sobrevuelan el tema, sí, pero ya pidió perdón. Sí, pero ya pidió perdón. Entonces, están como queriendo evacuar en estas, ya quieren que llegue la otra semana y que haya otra noticia para olvidarse del diputado Reyes. Yo lo que creo es que, sí, estoy de acuerdo que debe de haber esa sanción electoral en el 2018. Esperemos que hayan opciones, porque también ese es el otro problema. Nos acercamos, por lo que veo en las encuestas, a una abstención. La gente no va a querer ir a votar y eso va a significar que van a ganar los mismos. Ok. Bueno, doctor Retiro. Bueno, yo creo que podemos ser interpretativos del momento en el que, como yo siempre he dicho, nuestro régimen político no es democrático. Es un régimen híbrido con elementos democráticos, es decir, procedimientos electorales, por ejemplo, para llegar a los cargos de autoridad, sean de diputados, de concejales o de presidentes, procedimientos que más o menos están dentro de los estándares, pero que tenemos un ejercicio autoritario fuera de control de la autoridad recibida por parte del electorado. Eso se manifiesta en instituciones de control político que no operan, aunque ahí está lo positivo, ¿verdad? Por lo menos temporalmente, la Sala de lo Constitucional, el Instituto de Acceso a la Información Pública, han estado, y más recientemente la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, han estado, digamos, operando en la dirección correcta de control sobre los funcionarios. Toca a la sociedad salvadoreña, en sus diversas organizaciones, empujar ese proceso, poner su fuerza social para que se mueva la estructura política de esa hibridez autoritaria y democrática a ser más democrática, a que lo democrático sea una realidad. El poder esté en el demos y no en los partidos políticos solamente, ¿verdad? Pero le toca entonces a la sociedad empujar. Y ahí sí, qué bien que están, digamos, toda la gente que tiene acceso a las redes sociales y puede opinar, que lo haga, porque algún impacto, al menos social, tiene. Falta convertir ese descontento social en un descontento político que haga retroceder esos resabios autoritarios de ejercicio de autoridad sin control, ¿verdad?, hacia el pasado de nuestra historia salvadoreña. Ok. Don Juan Ramón tiene la última palabra. Yo creo que efectivamente en el país durante los cuatro periodos de arena se incrementó la delincuencia, la deuda pública, la corrupción, etcétera, pero ya llevamos casi un periodo y medio, un periodo completo y otro de parte del FMLN y no se han cambiado las cosas. Dicho esto, yo esperaría que, bueno, conozca gente como el presidente de la República, ministro como el de Obras Públicas, el de Turismo, el de Seguridad Pública, el presidente de CEL. Yo sé que gente que tiene capacidad y es honesta y espero que si se han cometido algunos errores de otros de sus compañeros, pues estos incidan para que las cosas cambien. Yo creo que es una gran oportunidad para que el FMLN demuestre que no era otro partido más del montón, sino que un partido que va a hacer la diferencia. Y eso quiere decir combatir la corrupción internamente, combatir las malas mañas, como decimos en salvadoreños, y sobre todo, y esto es lo más importante, demostrar eficiencia, porque estos son problemas que nos afectan, pero los problemas que más me preocupan a mí son los problemas de la deuda, la delincuencia, la necesidad de que aumente la producción, y eso requiere de inteligencia y de tender la mano para que haya un acuerdo político nacional. Pero, insisto, el FMLN debe de dar el ejemplo con medidas de austeridad, de transparencia, con eficiencia y, por supuesto, con mucha voluntad y con mucha inventiva para cambiar las cosas, para comenzar a cambiarlas. Insisto, porque para eso lo elegimos, porque hay un background, hay una historia ahí de muertos que están vigilantes y, además, porque les conviene electoral y políticamente. Ojalá que lo suceda. Bueno, hasta aquí nos quedamos, caballeros, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión notutina de Teleprensa con Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.